...de temas sabrosos, que si se lo saben me gustaría tanto que lo cantaran conmigo porque se siente muy bonito que el público cante con nosotros ¿Esto qué dice? Así ¿Por qué me miras así? Y tras mí mismo sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar, riega y llenar ¡Y ese rico! ¿Por qué me miras así? Y tras mí mismo sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar, riega y llenar El amor en ti, entonces es la última fe El orgullo puede tener más, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y vuelves cada parte de mí ¡Qué bello son tus senos de hombre! Que sientes cada vez que me voy La matrimonial Rigo Ahorita van a cantar ustedes solitos Dicen, no saben, los voy a dejar cantar ¿Qué sabor? ¡Ay! Mientras me dices otra vez Un emblema de su mujer Espero siempre escuchar Esta mentira virtual Que no me dejes marchar Porque no te acercas a mí Y bebo de tus manos de él Ayer es tan feliz sensual Que no sé si me iré O lo mejor en tus sueños ¡Todo! Y lo que te deseo a morir ¡Fuerte! El orgullo puede esperar ¡Fuerte! ¡No se oye! ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito! ¡Más sensuales y muertes! ¡Qué bonito! ¿Qué sientes? ¡Qué hermoso, Pantaméxico! ¡Qué sabor! ¡Más sensuales y muertes! ¡Más sensuales y muertes! ¡Más sensuales y muertes! ¡Más sensuales y muertes!